Hola, el vídeo de hoy lo quise llamar cómo cambiar tu vida, así que vamos, me he encontrado con muchas personas y personas a veces hasta muy muy cercanas que se quejan de su vida, que no les gusta lo que viven, no les gusta su pareja, no les gusta su casa, no les gusta su día a día, no les gusta el carro que manejan, no les gusta nada, o sea, es decir, muchas cosas están muy inconformes con lo que tienen en su vida y con lo que hacen en su día a día, con su trabajo, con cualquier cantidad de cosas, pero fíjate que muchas veces las personas se quedan, nos quedamos en el papel de víctimas, en el lugar, teniendo el papel de víctimas, cuando realmente lo más importante es identificar y acá viene, ¿a qué entonces realmente es lo que yo quiero tener?, ¿sabes?, o sea, ¿da dónde yo definitivamente quiero llegar?, y esto va a ser súper importante tenerlo clarísimo, porque si a ti no te gusta la vida que tú vives, pues no puedes seguir diciendo, es que no me gusta mi vida, es que no me gusta mi día a día, es que no me gusta cómo la vivo, es que no me gusta lo que tengo, es que no me gustan las personas que me rodean, es que no me gusta, etc., o sea, empiezan, 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 y uno les dice, bueno, ¿pero qué quieres realmente?, cuéntamelo, déjamelo saber, ¡ay, no lo sé!, cambiar de vida, simplemente cambiar, adivina qué va a pasar, vas a obtener más de eso que ya hoy tienes, ¿vale?, porque cambiar de vida no es nada, ¿sí?, cambiar de vida es, no le estás diciendo absolutamente nada, ni a tu cerebro, ni al universo, ¿bien?, entonces pues no vas a ir para ningún lado, ¿sí?, entonces fíjate que ahí es cuando tenemos que identificar, cuando yo hablo de cómo cambiar, de cómo cambiar tu vida, ¿bien?, lo primero que tienes que definir, y ese es el primer paso, define qué quieres tener, ¿a que no te gusta tu cuerpo?, pues define el cuerpo que quieres tener, ¿cómo es el cuerpo que quieres tener?, ¿no te gusta tu carro?, defínelo, ¿no te gusta tu pareja?, entonces, ¿qué pareja quieres tener?, ¿no te gusta dónde vives?, ¿qué casa quieres tener?, ¿no te gusta?, o sea, empieza a hacer una definición de lo que tú quieres tener, ese es el primer paso, pero algo súper específico, ¿no?, decir, ves que no me gusta lo que tengo y ya, no, pues simplemente cambiar, ¿sí?, no es que simplemente cambiar no es, porque no estás diciendo absolutamente nada. Lo segundo, una vez hayas definido de manera exacta, tata, 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 punto a punto, lo que tú realmente quieres, es que debes de tener un plan de acción, o sea, ya definiste qué quieres, ahora vas a generar todo un plan de acción para llegar a tener eso que tú realmente quieres, sin un plan de acción no va a haber absolutamente nada, te vas a quedar en el mismo sitio, te vas a quedar haciendo lo mismo y te vas a quedar viviendo exactamente como estás viviendo, el plan de acción es súper, súper importante, ese es el segundo punto. El tercer punto, y que me parece aún más importante, es ¡actúa!, ¿por qué las personas se quedan sin actuar?, ¿por qué las personas no se levantan de la silla?, ¿por qué las personas no van más allá?, ¿por qué las personas, si saben lo que tienen que hacer?, se quedan así acostadotas en su silla, viendo pa'l techo, necesito que te levantes de la silla y te pongas a hacer exactamente lo que tienes que hacer para llegar a donde tú quieres llegar, ¿vale?, a esa visualización que ya construiste, construiste, perdón, el cuarto punto es súper importante y es que vas a hacerle seguimiento a esas acciones que ya definiste, entonces ¿qué sucede?, si ya definiste las acciones, ya empezaste a implementarlas, ya empezaste a actuar, pues identifica, que empiece a identificar o hacerle seguimiento a las acciones que te están funcionando y cuáles no te están acercando a ese gran propósito, a ese gran cambio que quieres generar en tu vida, lo que no te está acercando, no te está dando resultado, evalúa por qué no te da resultado, evalúa qué está pasando, evalúa qué sobra o evalúa qué falta, y una vez tienen casi identificado esto, continúa actuando y continúa midiendo, lo que sería el punto número 5, ¿vale?, entonces esas, digamos que son las claves para cambiar tu vida. ¿Te gustó este video?, te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que seas tú la primera persona que se entere cuando tengamos información de valor importante, relevante para ti. También te comento que en Cloud de Palacio tenemos asesorías no solamente en empleabilidad, donde construimos tu currículo en Vita, te entrenamos para entrevistas, tenemos asesmen, pruebas psicotécnicas, todas las herramientas para que tu búsqueda sea asertiva, sino que también trabajamos el ser, el crecimiento personal.